La Comunidad de la Comunidad ¡Ay, amigo! ¡Ese animal se ve muy sabroso! ¿Tú quieres un pedazo? Apenas un bocado, si es que tú quieres dármelo. Amigo, ¿todo ese guajolote es para ti solo? Tengo mucha hambre, un hambre muy atrasado. Hace miles de años que no como. No podías convidarme un pedazo. Sabía que no podía ser verdad.